Dios cambia las maldiciones por bendición. Obviamente esto sucede es en los hombres y mujeres que hemos decidido buscar a Dios. Alguien dijo que maldición de burro no entra al cielo, no llega al cielo. Y esto funciona. Esto es verdad. En el libro de Deuteronomio 23, versos 5, dice Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. O sea que el amor de Dios sobre tu vida transforma todas esas maldiciones, mentiras, blasfemias en bendición que vendrán sobre tu vida.